Hola a todos, buenas tardes. Hoy es lunes 10 de febrero de 2014 y vamos a comenzar la quinta sesión de esta segunda evaluación para la asignatura de inglés de nivel 1. Bien, según la programación para esta segunda evaluación teníamos previsto ver hoy los tiempos en futuro, que tiempos verbales se utilizan en inglés para expresar el tiempo futuro y también el tiempo, la forma verbal del imperativo. Bueno, pues para expresar el futuro tenemos varios tiempos verbales. El principal sería el futuro simple, que es el que se forma con el auxiliar will o want, que sería la contracción de will not para la negación. Bien, cuando utilizo will seguido de infinitivo, esa sería la forma del futuro simple, will más infinitivo, el verbo en infinitivo sin el tú. Se utiliza para hacer predicciones, por ejemplo, there will be a lot of people at the party. Habrá mucha gente en la fiesta. Es una predicción. Pero decimos que en la fiesta habrá mucha gente. Para tomar una decisión o hacer una elección en el momento de hablar. ¿Qué quiere decir esto? Utilizo el futuro simple cuando hablo de algo que voy a hacer pero que he decidido en ese momento. ¿Vale? Que ha surgido en ese momento, en el que lo pienso en ese momento y por eso tengo que utilizar el future simple. ¿De acuerdo? Imaginemos, por ejemplo, que estamos en un restaurante y nos pregunta el camarero qué vamos a tomar. Pues esa sería una decisión que tomo en el momento, ¿no? No que tenga pensada ya desde que me he levantado esta mañana, sino que cuando he llegado al restaurante, he visto la carta y he decidido que voy a comer lo que sea, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo. I will have the chicken, please. Tomaré el pollo, por favor. También se utiliza el future simple para hacer promesas. I will be very quiet. Me quedaré muy callado. Con expresiones temporales como when y as soon as, que significa tan pronto como. I will do it as soon as I can. Lo haré tan pronto como pueda. En las oraciones condicionales de primer tipo o first conditionals que estudiaréis el año que viene, o bueno, si os presentáis a ambos niveles, a nivel 1 y a nivel 2 a la vez inglés, pues también. Si no, sería... De esto nos vamos a olvidar, ya lo veremos, pero en las oraciones de primer tipo, condicionales de primer tipo, utilizamos el verbo el futuro simple. También para describir consecuencias después de advertencias. Don't be late or you will miss the bus. No llegues tarde o perderás el autobús. Exactamente igual que en castellano, en español. Para confirmar o dar énfasis en respuestas cortas. Ok, I will. De acuerdo, lo haré. Don't worry, I won't. No te preocupes, no lo haré. A menudo se utiliza will después de vermos como think, pensar o creer, know, saber, hope, desear o esperar. Y otros que, bueno, tampoco tengo que aprender menos de memoria. Lo principal es que sepáis cuando uso el will, pero los anteriores supuestos. Normalmente nos utiliza will para hablar de planes de futuro, de lo que voy a hacer este fin de semana, esta tarde o estas vacaciones. De acuerdo, en ese caso utilizamos el presente continuo, present continuous, que ya hemos visto hace dos semanas. ¿Vale? No digo where will you go on holiday next year. ¿Dónde irás de vacaciones el año que viene? No suena natural. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenéis el siguiente punto, el 5.2, serían verbos modales, may y might. No les prestéis demasiada atención. ¿Vale? Vamos con la siguiente forma de expresar el futuro, que sería el going to, seguido del verbo en infinitivo. Se forma con el verbo en presente, el verbo to be en presente, más going, más to, más el verbo en infinitivo. ¿De acuerdo? Sería como poner el verbo go en presente continuo y luego la partícula to, más infinitivo. Lo utilizo para hablar de planes seguros o de intenciones futuras. ¿De acuerdo? Y siempre que se haya pensado por la anterioridad. ¿De acuerdo? Un plan, valga la redundancia, planificado. Algo que ya se ha pensado cómo se va a hacer. ¿De acuerdo? Bien, tendríamos. I'm going to do some shopping this afternoon. Ya tengo decidido, no es algo que pienso de repente, sino que es algo que tengo planificado pues desde esta mañana o desde ayer por la noche. ¿De acuerdo? Voy a ir de compras esta tarde. I'm going to do some shopping this afternoon. ¿De acuerdo? Bien. Por último, para expresar el futuro tendríamos el present continuous que ya lo vimos en su día para expresar como una de las funciones del presente continuo para expresar planes futuros. Planes en el futuro que seguro que se van a realizar. O sea, qué es lo que voy a hacer este fin de semana, qué es lo que voy a hacer esta tarde o qué es lo que voy a hacer en las vacaciones del grano. ¿Vale? Ya sabéis, no voy a repetir cómo se forma el presente continuo porque os remitiría, al respecto remito a hace dos clases, hace dos semanas. Pero bueno, para que veáis un ejemplo, I am meeting my boyfriend or with my boyfriend in ten minutes. Me encontraré con mi novio en diez minutos. ¿De acuerdo? Es algo, es un plan que es seguro y en diez minutos, que quiere decir que en diez minutos, en este caso, me encontraré con mi novio. Bien. El imperativo, muy sencillo. El imperativo, en inglés lo usamos exactamente igual que en español, es para dar órdenes o para avisar, para ofrecer o invitar. ¿De acuerdo? Come here, David. Ven aquí, David. Don't drop the water. Be careful. No derrames el agua. Sé cuidadoso o ten cuidado. Have a seat, please. Siéntate, por favor. Bien. ¿Cómo se forma? Se forma con el verbo sin el to. ¿Vale? Y la diferencia con el presente simple, porque el presente simple es el verbo, de acuerdo, sin el to, es que en el imperativo omito el sujeto. ¿De acuerdo? Bien. En las frases negativas antepongo la partícula don't al verbo. Don't be silly, don't stay here. Don't be silly sería, no seas tonto, no seas estúpido. Don't stay here, no estés aquí. No te quedes aquí. ¿De acuerdo? Bien. Pues con esto termina la clase de hoy. Os recomiendo, como siempre, que hagáis los ejercicios de auto evaluación. Todos, siempre, cuantos más ejercicios se hagan, en cuestiones de gramática siempre es mejor. Y luego ya sabéis que tenéis también las páginas web, ponéis, tenéis en Google, ejercicios de futuro o futuro con will y presente continuo, futuro con will y going to. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esta sesión ya habíamos terminado lo que es el temario de esta segunda evaluación. El lunes que viene tendremos la clase de repaso de cara al examen del próximo sábado 22 de febrero. El próximo lunes, por tanto, repasaré lo fundamental, sobre todo diré orientaciones y claves para el examen. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sabéis que estamos aquí para ayudaros en todo lo que necesitéis. Sin más, me despido. Hasta la semana que viene. Para vosotros, alumnos de inglés de nivel 1. Para los que tenéis pendiente el ámbito social de nivel 1, pues aproximadamente a las 6 de la tarde comenzaremos la clase de hoy. Y nada, nivel 2, pues el viernes tendremos las sesiones. ¿De acuerdo? Bueno, pues me despido. Hasta la semana que viene o hasta pronto.